Si no hubieras ido por el loco de tu padre, llevo el juez de paz a la oficina, imagínate. Ay, pero es un bello mi papá. Sí, si no, estarías aquí pidiéndome de rodillas que me case con ti. Ay, cállate la boca, oye, yo ya había tomado mi decisión. Ah, sí, ¿no? Pero bueno, tu papá me convenció. Que tienes razón, pues no vamos a dejar que su ex se sala con la suya, ¿no es cierto? Ay, lo felicito, qué lindo. Y ahora, ¿cómo tengo que decirte, mamá? ¿Ah? Nada que ver, digo. Oye, somos como hermanas, nunca nos llevamos meses. A ver, déjame sacar la cuenta, 7x320... Oye. Eh, dos o tres añitos, creo. Menos. Un año y medio, sí, exactamente, creo que un año y medio. Mira, a ver, no importa. Déjalo ahí. Ya. Gracias. Sí. Tú y yo vamos a ser como amigas, mejores amigas. Tú me vas a contar tus cosas, yo te voy a contar las mías, ¿qué te parece? Bueno. Además, te vas a quedar unos días más, ¿no es cierto? Eh, pensaba quedarme, pero ahora que mi papá no me necesita. ¿Qué? Pero, mi amor, no sientas presión, si tienes que... Sí, quédate. Tú te quedas. Claro. Te quedas, yo sí me pensaba mejor. Sí, sí, sí. Bueno, sí, no hay nada que no se pueda postergar. Ah, sí. Ah, bien. Lo que sí, solo traje ropa para una semana, así que tengo que ir de shopping. Ah, ¿yo te acompaño? ¿Qué? Ya. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, primero tengo que hacer la llamadita y de ahí nos vamos. ¿Qué? No. Ay, me encanta, me encanta, Vivian, me encanta. Qué linda, ¿no? Pero yo... Ay, papita, por favor. ¿Y cuántos días te vas a quedar? ¿Una semana más? No sé. Sí, mamá, nos casamos. De verdad, nos casamos. No te... ¿Por qué? No sé, pues, porque no íbamos a dejar que nadie se interpucione en nuestro amor. Claro. Porque nos amamos. ¿Qué? Mamá. Mamá, no llores. Está llorando. No, mamá, no es terrible, está... Papá, no me grites. Te tra... Papá, tranquilo. Uy, me cortó. ¿Qué, están furiosos? Sí, no te lo veían los oídos, dijeron cosas horribles de ti. Ah, me imagino. Ay, esto del casamiento no me lo van a perdonar nunca. ¿Y eso te duele mucho? No. Ah. Te tengo a ti, ¿no? Claro, mi amor. Tengo al hombre que amo, para que sea de mi familia. Ay, alumno del Prado, vaya al rincón, está castigado por casarse con mi hija. Ay, poco. Te amo. Yo a ti, señora del Prado. Oye, lo de señora del Prado es acá entre nosotros, ¿no? Porque no voy a dejarme pillado de soltera. Yo no soy de nadie, yo soy de mí misma. Está bien, está bien, pero prométeme una cosa. ¿Qué? Cuando te ganes el Oscar, me lo vas a dedicar, ¿sí? No sabría. Voy a pensarlo. ¿Por? No sé, pues. Ah, bien. Bueno, tienes que hacer cositas. Pepe. Pepe. Es el chico que te gustaría. A ver si te puedo recomendar a alguien. Un favorito, un primo, algún amigo. ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuál es tu tipo? Ah. No sé. Así. Latino. Así es todo esto, ¿no? Ay, no sé qué entiendo. Uy, mira quién está ahí. Viviana, no voy a hacer ningún... Viviana. Hola. Charo, ¿cómo estás? Viviana. ¿Qué tal? Nada, solamente quería decirte que tu plan no funcionó. No nos pudiste separar. Raúl y yo nos casamos. ¿Eh? ¿Qué? Permiso. No, 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 no. No. ¿Qué? Parece que no escuchaste bien. Raúl y yo nos casamos. No lograste separarnos. Tu plan falló. Vivi, ya vas a... O sea, estuviste a punto, ¿ah? Vivi. Casi, casi caigo en tu trampa. O sea, sí saboteaste el matrimonio, sí, es verdad. Pero después Raúl se apareció con un juez de paz. Firmamos y listo, nos casamos. Mira, ¿qué tal? Con anillo y todo. Lindo, ¿no? ¿Cómo te queda el ojo? Tuerto. ¿Ah? Venga, quedame. Bueno, me alegro mucho por ustedes y realmente espero que tengan un matrimonio largo y duradero. Oye, qué cool. Qué relajada. Qué bien. Te felicito. Súper, ¿ah? Perdón, Charo, pero nosotros ya nos vamos. ¿Le estás pidiendo perdón? ¿Le estás pidiendo? Creo que ya fue suficiente, mi amor. Bien. Escuchaste, ¿no? Mi amor. Mi amor. Mi. Mi su. O sea, yo soy su amor. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Te quedó claro? Tu plan falló. Listo. Se acabó. Suficiente. ¿Qué plan, Viviana? ¿Cómo le llamas a todo lo que hiciste en la boda? No fue ningún plan. Ah, no. 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 Simplemente me salió del alma. Sí. ¿El alma? Así es. Yo no tenía ningún plan. Simplemente fui sincera con mis sentimientos. Pero en ningún momento tuve la intención de arruinar su matrimonio. Raúl, ¿le estás creyendo? No, nada. Nada, no. Para nada. ¿No me crees, Raúl? No, no, no. No dije eso. Solo quiero que... ¡Ay, por Dios! ¿De qué lado estás? De qué... ¿Nihe? ¿Nihe qué? No. Entiendo los sentimientos a flor de piel de Charo, pero... Pero yo me casé contigo, ¿no? Ajá. Muy buena saludada. Muy bien, entonces. Ahora que todo está aclarado, yo... Me retiro a mi casa tranquila. Tranquila. Sí, Viviana. Sí. ¿Cómo crees que me sentía pensando que había arruinado su matrimonio? Ay, mira qué buena. Qué buena gente. Me has tocado el alma con tu bondad. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te acompañe. Ve en paz. No faltes a la misa del domingo. ¿Qué sabes? Viviana, por favor. Creo que Charo está realmente arrepentida. ¿Qué cosa? Yo con ella no vuelvo a bajar la guardia. No me creo nada de lo que dice. Nada. No estás tranquila. ¿Qué te pasa? Sí. Charo es incapaz de hacerle el daño a alguien. Ya, ok. Puede ser. Pero no le creo nada. Y tú tampoco deberías. No deberías ser tan inocente. Bueno, está bien. Ganaste. Te llevaste el premio mayor. Pero no deberías de sacárselo en cara a alguien. ¿Cuál sería el premio mayor? Es como... ¿Yo? No está bien. Está bueno que me lo aclare. Que no estaba muy seguro. Claro. Ya, oye. Oye, tampoco te juro. Mi amor, ¿no tenías que sacarle en cara a Charo a nuestro matrimonio? Por supuesto que sí. Era necesario. ¿Necesario? Sí. Tenía que demostrarle que sí. Somos marido y mujer. Que sí estamos casados para que se deje de intentar cosas. ¿No hay intentar cosas? Sí, claro. Pero si yo recuerdo que la señora Charo era una de las personas más entradas de las locas. Bueno, eso habrá sido antes. Porque ahora es de lo más insidiosa. Si por ella casi no tenemos boda. Ay, bueno, sí pues. Pero felizmente mi papito arregló todo con el juez de paz. Ay, sí. Un loco. Eso me demostró que está dispuesto a todo. Sí, por a todo. Hablando del tema... ¿Qué? ¿No te gustaría tener una boda como lo soñaste? ¿Casarnos de nuevo? No de nuevo porque estamos casados, casadísimos. Es más, firmamos el acta frente al juez y es todo legal. Tenemos los anillos. Pero digo, ¿una boda como lo soñaste? No, ¿para qué? ¿No? No. No sé, digo, para tener una boda así, bonita. Ay, no, qué flojera. Además mi papá ya está en Trujillo. No nos los traemos de vuelta. ¿Empezar todo otra vez? Sí. No, no tengo ganas. Además estamos casados. Está todo dentro de lo legal, ¿no? Sí, sí, claro. Absolutamente. Ya pues, entonces ya somos marido y mujer. Ay, qué licitación es, papito. Felicitaciones. Ay, no. No me vas a decir mamá, por favor. No empezamos de nuevo. Yo a mi mamá le digo Susu. Bueno, a mí dime, Vivi. Vivi. Y a mí dime, papito. Lindo, hermoso, precioso. Ay, con dos años. El papá más lindo del mundo, precioso, más grande, más fuerte. Sí, papito, lindo, 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 lindo. Sí. Este, tú me podrías prestar tu coche y yo te lo traigo en el mediodía. Sí, sí, claro. Por supuesto, aquí está la llave. Mediodía. Gracias, papito. No, no, no. No, no, preciosa, hermosa. Chao, chao. Linda. Chao, chao.